¡Jajaja! Jamás sabremos si ha existido el crimen perfecto, pues si ha existido, no sabremos nunca nada de él. Algo similar pasa con estas desapariciones, personas que se han esfumado, que se las ha tragado la tierra. La familia Mechinaud pasó la nochebuena de 1972 en casa de unos amigos que vivían en la localidad francesa de Cognac. Después de cenar, el matrimonio y sus hijos tomaron el camino de regreso a su casa que se encontraba en el pueblo de Boiters, en el departamento de Charente. Jamás llegaron a ella. Cuando se encontraban a poco más de 4 kilómetros, siendo la una de la madrugada del día 25 de diciembre, se volatilizaron en el aire. Jamás fueron encontrados. Años antes, habían corrido la misma suerte los cinco miembros de la familia Martin, que vivían en Portland, Oregon. El día 7 de diciembre de 1958, Kenneth Martin, de 54 años, su esposa y sus tres hijos, dijeron a sus vecinos que iban al bloque en busca de un árbol para adornarlo durante la Navidad, y no volvieron a ser vistos. El 29 de aquel mismo mes, un contratista de obras llamado Earl Zurt, con domicilio en Silver Lake, desapareció también inexplicablemente, en compañía de su esposa y de sus cuatro hijos. No tenía motivos para abandonar su casa, que acababa de pagar. No aparecieron los cuatro cuerpos en las cercanías. Entonces, ¿qué explicación dar a tan extrañas desapariciones? ¿A dónde van las personas que desaparecen en el aire? Una de las desapariciones más enigmáticas se produjo la noche del 24 de diciembre de 1909, en la granja de Owen Thomas, a corta distancia del pueblo de Orecón, en el país de Gales. Se había reunido la familia y unos amigos para celebrar la Nochebuena, pero poco antes de la medianoche, la señora Thomas encargó a su hijo Oliver, de 11 años, que acudiese al pozo en busca de agua. Dos minutos más tarde, sonaron unos gritos de auxilio. Corrieron varios hombres armados al lugar donde se suponía que un lobo estaba atacando al niño, pero les esperaba una sorpresa. Hallaron el cubo tirado todavía lejos del pozo, y ninguna huella que indicara que un lobo había atacado a Oliver. Las únicas pisadas en la nieve eran las del niño, y se irrumpían a medio camino del pozo, como si hubiera echado a volar. Ante el pánico de los hombres que miraban en todas direcciones en busca del niño, se oyeron repentinamente unos gritos de auxilio que provenían del cielo, que duraron un largo rato, y se fueron debilitando poco a poco. A la mañana siguiente, llegaron al lugar las autoridades, pero por más que investigaban en el terreno, nada encontraban que pudiese aclarar el enigma. Nadie supo ni pudo explicar por qué desaparecían las huellas de Oliver. En consecuencia, el caso fue archivado con otros que jamás se solucionaron. De entre los múltiples reportes de desapariciones misteriosas que presentan a la vista de muchas personas, destaca el que le aconteció a David Lang en septiembre de 1880, en una zona muy próxima a su granja, en Gallatin. En aquella ocasión, David se dirigía a su domicilio, en el momento en que apareció en su camino el carruaje del juez Augustus Peck, un cercano conocido de la familia. Los hijos de David, desde la granja, vieron como su padre levantaba una mano para saludar al afable juez. Incluso escucharon su voz alegre al hacerlo, y en ese momento, David desapareció por completo. La esposa de Lang y sus hijos, corrieron estupefactos hacia el sitio en donde lo vieron por última vez. El azorado juez, bajó rápidamente del carruaje para acompañarles, pero no encontraron a nadie. El terreno empastado no tenía agujero alguno en donde pudiera haber caído el granjero, y en mucha distancia a la redonda, no había un solo matorral en donde pudiese haberse ocultado. Llegaron más vecinos, excavaron la zona, fue infructuoso, pero no encontraron nada. Luego, en la siguiente primavera, Sarah, una de las hijas de David Lang, notó que en el lugar donde se había esfumado el granjero, el pasto se notaba amarillento, configurando un círculo notable de 3 metros de diámetro. La niña divulgó el hallazgo a su madre y a los demás vecinos. En el momento de la puesta de sol, la niña volvió al lugar acompañada de su hermano. Ambos acabaron en llanto llamando a su padre desaparecido, y recuerdan haber oído su voz, respondiéndoles como si proviniera de una enorme lejanía. Este es uno de los misterios más impactantes de los últimos años, salido de una historia verídica, pero que hasta el día de hoy, encierra un enigma imposible de descifrar. Pese a que se han hecho todos los esfuerzos posibles por resolverlo, según el análisis preliminar, la cabina fue aplastada por la cisterna, derramando el ácido sobre Andrés Martínez y Carmen Gómez, esposos que viajaban en el camión. Impedidos de hacer algo por ello, las autoridades priorizaron controlar el ácido, para que no se esparciera. Pero una noticia sacudió el ambiente. El 26 de junio de 1986, ocurrió el recordado accidente de Somosierra, que dejó como saldo dos personas muertas y una desaparecida. Cuando una enorme cisterna que cargaba 20.000 litros de ácido sulfúrico, comenzó el descenso a una velocidad sorprendente, pero con un final poco feliz aunque previsible. Un accidente con otros tres coches. Los padres del conductor del camión, Andrés Martínez, denunciaron que faltaba el hijo de este, Juan Pedro. Algo que desacomodó toda la investigación, y comenzó la búsqueda entre los restos del accidente, para intentar localizarlo aunque nada tuvo éxito. Se llevó a creer que el ácido provocó la desaparición del cuerpo, pero quedó descartada por los expertos en químicos que comunicaron la imposibilidad de esa acción, ya que al menos algunos restos hubiesen quedado. A través del tacógrafo del camión, pudieron conocer cada una de las paradas que realizó el vehículo, permitiendo rastrear todos y cada uno de los sitios aunque sin éxito de encontrarle. Efectivamente viajaba con ellos, pues un camionero vio al niño describiéndole de la misma forma que sus abuelos, pero ningún rastro más se pudo conocer. Para agregar otro misterio al asunto, el tacógrafo mostró que el camión realizó 12 paradas en una hora y media, y eso antes del accidente. Algo que según los expertos en carreteras, es insólito e innecesario, ya que a lo sumo se hacen dos, y ya de por sí no es frecuente. Pero ¿qué sucedió para que se detuvieran 12 veces? ¿Qué sucedió con el niño? Nada se sabe hasta el día de hoy, y es uno de los mayores misterios que se mantienen. Dos años después del accidente, se aseguró que cerca de Badajoz fue visto el niño mencionado, y luego en varios puntos más, siempre cerca a la sumosierra, pero jamás ha aparecido. Los investigadores de lo paranormal siguen investigando el asunto, pues las autoridades nada más pueden hacer. Se ha creído que el niño ha pasado una dimensión paralela donde está atrapado, y por eso, se le puede ver en algunas ocasiones. Pero a ciencia cierta, el niño de Somosierra jamás apareció y pasará a ser una leyenda de esta zona. ¡Gracias!